Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando ToyStory.exe Me lo pidieron en el canal y yo cumplo y acá se los traigo, así que vamos a ver con qué los encontramos Dice, en un día sencillo de juegos, entre los juguetes y su dueño Andy La cabeza de Woody se salió Nooo, mira lo que es eso Pobre Woody Nooo, mira quedó con cara de loco, los ojos saltones y una sonrisa mala, mala, mala Pensando que la hora de juego había terminado, Andy puso a Woody en la repisa y se fue a dormir Gran error Un nuevo día amaneció para los juguetes pero algo estaba mal Woody se había ido y en la cama había algo bastante extraño Nooo ¿Qué le pasó a Andy? Juega como Rex Había un juego de Sea of Genesis que era eso, supongo que de ahí salieron los sprites de este juego Pero no me acuerdo nada, sinceramente Ay, me acuerdo que acá había que hacer algo Ah, ok, puedo venir por acá arriba Eso es No me acuerdo de cómo era el juego original, me parece que era igual Ya estamos hablando hace, no sé, 20 años más A ver esto La música está medio rarita y se está poniendo cada vez más rara Ok, no puedo subir Eh, ¿qué problema? Porque, ah, bien, porque tengo que ir por arriba de los muebles ¿Por acá? ¿Y de acá para acá? Y, no sé, yo voy a saltar bien lejos Uy, llegué justo Es decir que no me... Oh, oh, empezó lo malo, empezó lo raro ¡No puedes escapar! ¡No! ¡Es sangre! ¡No! Ok, pensé que me tenía que subir a la silla, pero... ¡No! Mirá lo que es esa lluvia, por favor Esto se está poniendo raro ¡Ahí estaba Woody! ¿Lo vieron? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay, no! Está mirando Ahí está otra vez ¡Ay, no! Sigue con la vista, mirá, mirá, mirá ¡Ah, mirá! ¿Ves cómo te sigue con los ojos? ¡Ay, mamita! ¿Y ahora? ¿Otra vez? Esto no puede terminar bien ¡Ay, ya no hay fondo! ¡Rexy, rexy! ¡No! ¡Vis aliens! ¡Eh! ¡Pará! ¡No! ¡Pará! ¡Hasta luego, pequeño dinosaurio! ¡Para una papa hervida! Creo que estoy de humor para un... ...potato... ...para una papa hervida Ok O sea que ahora le toca al señor cara de papa ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Mirá, el horno prendido fuego! Woody, la verdad que está fuera de control Ok Mira, ahora me salió Ok, ya no puedo saltar, ¿eh? ¡No! ¡Ay! ¡No me puedo frenar! ¡No, no, no, no! ¡No! Me están haciendo un rayón en la espalda Por no decir otra cosa ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Y si me freno, qué pasa? ¡No! ¡A la cabeza de Woody! Si me giro Se va para el otro lado ¡No, no, Woody! ¡Woody! ¡No me hagas nada! ¡Woody, por favor! Tengo que escapar, tengo que escapar Ok, mirá Capaz que lo puedo cocinar ¡No! ¡Vos! ¡Levántate vos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Liquíralo a él! ¿Y ahora qué hago? ¡No! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¿Y si lo traigo hasta el fuego? Quizás esa sea la solución Y lo puedo quemar Ahí viene ¿Se quema? ¿Se quema? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Me atrapó! ¡Me atrapó! ¿Qué fue eso, por favor? ¡Vámonos! ¿Estás intentando? ¡Vamos! Por lo menos lo estás intentando Aunque sea lo estás intentando O sea, me está diciendo como que es demasiado fácil ¡Eh! Ahora somos el forzudo No me acuerdo cómo se llama ¡Malo! Dicen las letras ¡Bad! Ah, ok Tengo que ir de acá a acá Eso es Y ahora acá O sea que tengo que ir hacia arriba Para los costados no puedo ir Vamos, joya Disculpen que ando un poquito enfermo Con una tos tremenda Estamos llegando ya Eso es Ok Viene fácil la del forzudo Los plataformeros son muy fuertes No, mentira Los juegos de pelea son muy fuertes Aunque ustedes no lo crean A ver ¿Dónde vamos a parar? Parece una caja de música Ah, es un reloj Un Big Ben ¿Cómo se llama? No, un reloj de aguja Un cucú parece Ay, se me movió el cable por el cuello de la remera Y me asusté Dije que tengo acá Oh, oh Oh, oh Ok ¿Desapareció? No, no Va a bajar esto ¿Y ahora qué hago? Chao Chao Me quedé pinchado Estaba esperando Una pelea De tú De ti No importa Los débiles Siempre mueren por mi mano Mi poder crece Con cada Asesinato que cometo No tengo más uso para ti Ok No Fin del juego Y prendió fuego en la habitación Woody Pero bueno chicos Hasta acá llega la sesión de hoy Espero que les haya gustado Si les gusta mi contenido Recuerden suscribirse al canal Activen la campanita Y déjenme un like Que me ayuda muchísimo Para hacer crecer el canal Y sin mamito hasta acá Les mando un abrazo grande Y espero volver a verlos pronto Chau Chau